De estos buenos tiempos que hubo en el pasado, la gaita de furro en el corazón del suyo ha quedado, con su pura esencia hoy la retomamos. Mientras más cantamos, más tocamos y la bailamos, la buena gaita de furro, mi perro la canta, la canta y la canta. La buena gaita de furro, mi perro la baila, la baila y la baila, la buena gaita de furro, mi perro la canta, la toque y la baila. No se tiene fecha de su nacimiento, solo sé que el pueblo siempre la canta alegre y contento. No se tiene fecha de su nacimiento, solo sé que el pueblo siempre la canta alegre y contento.